y un fuerte enfrentamiento se vivió hoy en la casa de los famosos en la prueba de liderazgo pues vimos como Marta Isabel se vio involucrada en una acción que disgustó no solamente a sus compañeros sino también a varios televidentes y es que Marta se metió a ayudarle a Sebastián pues Sebastián tuvo una caída y se le corrió el cajón y Marta se lo fue a acomodar cosa que no se podía hacer esta se justificó diciendo que a la segura también se le había caído un peluche y que Pantera se lo alzó el jefe autorizó a Pantera para que asistiera a la segura en esta prueba pero Marta comparó esta situación con la que ella hizo al ayudarle a Sebastián obviamente los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales y hay quienes están diciendo que Marta no encuentra la manera siempre de fastidiar a la segura y a las demás cómo se le ocurrió meterse a ayudar cuando ella nadie la llamó cuando el jefe ni siquiera la había autorizado para ingresar a la pista y ella se metió y al haber ganado Sebastián tuvieron que repetir la prueba y dio como resultado que ganara Alfredo pero también hay gran parte de seguidores que apoyan a Marta diciendo que no es justo que la segura esté compitiendo cuando es una persona que supuestamente no puede hacer nada lo cierto es que quieran o no ella fue llamada al reality y si el reality la aceptó es porque sabían que podían manejar su condición además este ha sido un reality muy variado han habido todo tipo de personas no es momento para que cuestionen el por qué la segura está dentro de la casa que opinan ustedes de esta situación